¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandra? Lalo, buen día. Estamos con un tema muy delicado, algo que ha conmocionado a Córdoba en este último tiempo que tiene que ver con las muertes y también los bebés que quedaron con algunas secuelas en el hospital neonatal. Estamos con la doctora Adriana Morales. Ella está imputada en esta causa por omisión y por encubrimiento. Su trabajo era formar parte de un comité, un comité de defensa de los pacientes y desde el 18 de agosto, el día que fue imputada, no trabaja más. Ella había empezado en el año 98, cuando fue inaugurado este hospital neonatal, trabajaba allí. Muy bueno, ella hace un relato de los acontecimientos. Simplemente para tener contextos, recordemos que la primera muerte que se investiga en el hospital neonatal que está haciendo la justicia a través del fiscal Garzón es el 18 de marzo. Después pasa otra muerte el 23 de abril y después la otra fecha fatídica es la del 6 y 7 de junio donde hay cuatro bebés implicados. Dos mueren y dos quedan con secuelas. Pero bueno, esto es como para que tengan simplemente el contexto de lo que ocurrió hace dos años en el hospital y hoy habla la doctora Adriana Morales para contar su verdad. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días. ¿Cuál era su trabajo en el hospital neonatal? Yo formaba parte del comité de seguridad del paciente y del comité de mortalidad hospitalario y tenía tareas asignadas en neonatología como de seguridad y de calidad. ¿Usted tenía que cuidar a los pacientes? No, mi tarea era... Pregunta, mi tarea no era asistencial. Yo no estaba mientras ocurrían los hechos. Mi tarea era de un análisis retrospectivo después de que ocurría o una muerte, en el caso que hubiera habido una muerte, o de algún evento adverso del cual me hubiera sido informado. Entonces, ¿de dónde yo sacaba la información? De las historias clínicas. Era documental, de los informes de enfermería, de los relatos de mis compañeros médicos y de los enfermeros. Así que no iba a la revista de salas, no estaba en los pases de guardia, no conocía a todos los pacientes que estaban al mismo tiempo internados. ¿Conocía a los médicos y a los enfermeros que estaban trabajando? Sí, 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 a todos. Estamos hablando de fechas. Una de las fechas más importantes ocurre el 18 de marzo, una muerte el 23 de abril. ¿Usted toma conocimiento de estas primeras muertes en el neonatal? Sí, sí. ¿Y cómo las ve? Primero, todos los bebés que fallecen, yo tomo conocimiento porque precisamente estoy en el comité de mortalidad. Entonces tengo que llenar un formulario, para lo cual necesito buscar información en las historias clínicas y en algún relato de algún profesional que haya intervenido en el caso. En el caso del primer bebé, antes de que el bebé fallezca, la doctora que estaba en el centro obstétrico que había recibido a los bebés, ella me comenta que había habido muchísimo trabajo, que tuvieron que traer gente de otros sectores. Entonces, bueno, me contó que había habido un par de internaciones y el día lunes, cuando vuelvo, por eso fue el viernes, cuando vuelvo el lunes, me cuenta que uno de los bebés que se había deteriorado había fallecido y el otro bebé estaba internado y que había evolucionado favorablemente. Así que, bueno, procedí a hacer un análisis de la situación, de ver la historia clínica, de ver qué había pasado, y de ahí surge un informe, un informe donde se comenta cuál era lo que había pasado. Me entero de que a los papás se les había solicitado por parte de los médicos que habían asistido al bebé una autopsia clínica y que los papás no habían querido realizarla. Que están en su derecho de decir que no, ¿no? Bien. Doctora, ¿cuándo usted empieza a sospechar de que algo estaba ocurriendo? ¿De que algo intencional estaba ocurriendo en junio? En junio, cuando yo vuelvo de mis vacaciones. Usted toma conocimiento de estos hechos, los presenta, digamos, no es que lo denuncia y se va de vacaciones. Yo tomo conocimiento de estos hechos como todos, no solo yo, ¿no? Y en el medio de esto había habido una denuncia de maltrato hacia una de las señoras que había tenido a su bebé, que había fallecido su bebé. Entonces, también se hace una nota informando eso a la dirección, que ellos ya sabían, pero se hace la nota, nos reciben, y ahí ellos piden un informe de todos los casos que parecían, digamos, fuera de lo común, que se lo pidieron a la jefa del departamento, y se le pide también unas listas de trabajadores, de los que habían participado. Eso, eso fue lo que pasó. Y me voy de vacaciones el 20 de mayo. ¿Y qué día vuelve? El 6 de junio. El día que ocurren los eventos más trágicos. Sí, cuando llego, una compañera me cuenta, la compañera era la jefa de terapia, me cuenta que mientras yo no estaba en el hospital, estaba de vacaciones, había fallecido otro bebé, el 23 de mayo creo que fue, y que en partos, en ese momento que ella me estaba contando, había un bebé que estaba muy grave, y que creía que no iba a sobrevivir. A usted se le acusa de encubrimiento. ¿Usted cree que podría haber hecho algo más para evitar alguna muerte? No sé, con los informes, indagando más. Yo hice lo que tenía que hacer, y lo que estuvo a mi alcance, aseguro que así fue. De cada, digamos, evento que yo me enteraba, había alguna acción en lo personal. Hasta hice una nota poniendo mi firma, de que por favor alguien investigue para saber qué puede estar pasando, porque yo hasta ahí llegué. Eso es lo que yo informaba. No sé qué está pasando. Desde la seguridad del paciente no pudo explicarlo. Y bueno, eso fue lo que se dijo. Doctor Ezequiel Ceballos, bueno, la imputación, ¿ustedes creen que esta imputación es demasiado grave la que va sobre su cliente? Sí, primero Ezequiel Eletores. Eletores, perdón. Más allá de eso. La imputación es grave. En realidad todas las imputaciones penales son graves. Yo creo que a nadie le causa gracia estar implicado en un proceso penal. No obstante eso, tenemos expectativas de que en el juicio se pueda aclarar esta situación, porque la doctora Morales, a medida que iban sucediendo los hechos, fue tomando acciones concretas frente a cada una de las situaciones en que ella tomaba conocimiento, hasta el día 6 de junio, donde por primera vez ella sospecha de que podría haber criminalidad en las situaciones que se iban dando en el hospital neonatal. Y así es cuando, junto a la jefa de terapia y al vicedirector, se decide hacer una denuncia penal. Para usted, la doctora actuó como tenía que hacer, ¿de acuerdo a la función que le exigía en ese momento? Sin ninguna duda. Hizo todo lo que estaba a su alcance. Y la primera denuncia penal que se hace fue motivada por ella. Quien acciona en los mecanismos dentro del hospital, respetando las estructuras jerárquicas, porque no olvidemos que estamos en una organización muy grande que es un hospital, respetando las estructuras jerárquicas, como le digo, es ella quien acciona todos los mecanismos para que se haga la denuncia penal y luego son los jefes quienes se reúnen y determinan los términos de esa denuncia penal. Gracias, doctora Ezequiel Eletor. ¿Por qué decide hablar ahora, doctora? Porque a veces está bueno tener voz y que la gente, el ciudadano, conozca mi versión. Esto ha sido un martirio. Quiero decir que ha sido un martirio todos estos dos años. Siento que ha habido, en cierto modo, un encarnizamiento judicial. No sé si existe esa palabra, pero en los términos médicos sí. Ustedes saben que existe el encarnizamiento terapéutico, lo cual es un delito en medicina, en donde solo con el objetivo de defender la vida a cualquier costo se le proporcionan o se le ofrecen tratamientos desproporcionados al paciente, prolongando la agonía muchas veces. Bueno, yo vengo en agonía desde que esto ocurrió. Se me había dicho que yo no había, primero me dijeron que no había participado de ningún encubrimiento cuando los primeros acusados o imputados se les había, digamos, imputado de ese delito. Luego, mi abogado ofrece pruebas de que yo no había cometido la falsedad ideológica y el fiscal decide cambiar ese delito por encubrimiento. Cosa que yo no lo puedo creer. No, 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 no termino de entender eso. Y usted estando en el hospital y en contacto en cierta medida con estos acontecimientos, ¿tiene en su cabeza quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables de estas muertes? No, no sé quiénes son los responsables. Sé que por las autopsias ha sido de causa intencional. Las únicas dos autopsias forenses arrojaron datos de que esto fue por sustancias exógenas, ¿no? Pero yo no puedo saber quién fue. No, 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 no le puedo dar ese... No lo sé, no lo sé. Nunca lo supe. Y lo que sí sabía, doctora, era que los bebés eran sanos. Los bebés eran de término, con buen peso, con buen apgar, puntaje de apgar, que habla del momento como nace el bebé, y mamás con controles de embarazos. Así que eso llama la atención. Por lo menos en los dos primeros casos que yo hice los análisis de causa raíz. ¿Usted conoce a Brenda Agüero? La conocí y hablé con ella el 6 de junio. ¿Y qué piensa? Nunca pensé que, digamos, el problema estaba en la sala de donde ella estaba trabajando. Siempre investigaba donde los bebés sí reciben medicación. Porque siempre fue con la lógica de algún error, de algo involuntario. Nunca yo pensé que ella pudiera... Sí, lo que sé, que había una médica que decía que siempre era ella quien avisaba cuando un paciente se iba a deteriorar, antes de que la médica se diera cuenta. ¿Y en sus papeles consta esto de que Brenda Agüero estaba con los bebés en soledad en algún momento? No, 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 no. No, porque no estuvimos pensando jamás en un dato que no era médico. Digamos, no era... No. ¿Podría haber existido...? Perdón, lo que sí, en el primer informe se dice que los bebés que estaban en salas de incubadoras, en un momento había poco personal para el flujo de trabajo que había. y en un momento, como una enfermera se fue a llevar un bebé a internar y otra enfermera estaba en una cesárea, en un momento los bebés quedaron solos en esa sala. Eso sí se avisó. ¿Podría haber otra causa, por ejemplo, una vacuna o algo que se haya estado investigando y que haya sido colocado? No. Un experimento. ¿Un experimento médico? No, no, no. No, eso tiene que pasar por un comité de investigaciones. No, todos lo sabríamos. ¿Puede ser que hay un culpable o muy pocos, digamos, a propósito de lo hicieron? Sí, sí, yo creo que sí. Eso lo va a determinar la justicia, pero creo que sí, porque hay dos autopsias que arrojaron esos datos, ¿no? Sí, y mala praxis, 13 bebés, porque son 13 los bebés entre fallecidos y los que no tuvieron esa desgracia de fallecer, digamos, 13 bebés con diferentes equipos médicos que hayan tenido, no, puede ser mala praxis. Y, doctora, por último, usted dice que quiere hablar y quiere decir su verdad. ¿Qué es lo que le gustaría decirle a las mamás? Ah, a las mamás, a las mamás que conozco algunas por la televisión, a otra mamá porque fuimos a hablar con ella uno de los días que hubo un bebé con un shock anafiláctico, a las familias de estos bebés que lo que pasó en el hospital fue algo absolutamente descabellado, impensado e irreparable que la verdad que mi estado de salud está afectado por todo lo que me está pasando pero también por todo lo que no se pudo evitar. Yo desde el corazón les digo que lamento y acompaño en lo que ha pasado porque no hay forma, no hay forma de reparar nada de todo lo que ha pasado. Pero sí quiero que sepan que sabiendo que ellas son víctimas de este infierno, yo también me siento una víctima, ¿no? Por supuesto que no se equipara al dolor de perder un bebé sano y que no debía pasar lo que pasó. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de quien fuera encargada de este comité de pacientes en el hospital neonatal hoy está acusada por la justicia. Hay una imputación sobre ello, sobre encubrimiento de falsedad ideológica. Ahora será tiempo de escuchar lo que dicen los estados judiciales, ¿no? La investigación. Recordemos que hay una persona detenida en este caso que es Brenda Agüero y ya hay fecha, fecha aproximada porque se habla de enero del año que viene para que comience el juicio. Se hablaba del 13 de enero pero como hay que hacer la conformación de los tribunales populares, bueno, se piensa que puede ser en los primeros días de febrero cuando comience este debate del juicio tan importante para Córdoba.